Hola, apreciados estudiantes, mi nombre es Eliberto Sierra Gutiérrez, soy docente de la Facultad de Derecho y estoy a cargo de este espacio académico que se llama Teoría General del Proceso. El propósito de este espacio académico es poder adentrarnos un poco en ese maravilloso mundo de la teoría general del proceso. Por ello, esta aula está dividida en tres secciones. Una primera sección que tiene que ver con las generalidades y la evolución del derecho procesal en la tradición jurídica occidental. Un segundo objetivo de este espacio tiene que ver directamente con desarrollar conceptos de jurisdicción y competencia. En ello, trataremos de abordar cuáles son las problemáticas para poder definir ante quién y cómo accionamos. Y tercero, vamos a adentrarnos un poco en la clasificación y las especificidades de cada uno de los procesos. Por ello, los invito a participar en este espacio académico y que puedan disfrutar de todas las actividades del aula virtual. Esta es una invitación para que ustedes empiecen a revisar desde ya cuáles son las actividades, cuál es la dinámica y cuáles son los retos que tienen para ustedes, futuros abogados, el derecho procesal en Colombia. Muchas gracias.